Tenemos aquí con nosotros a Judith Mateo para hablar de música y de qué, de los Goya, también. Como un niño en la piscina de verano, nos tiramos de la vida. Bueno, pues ya tenemos a Judith Mateos, que no, Mateo, no Mateos, que siempre se me escapa, oye. Que tenemos que hablar de música. El otro día, vale por dos. De música. Y Anita Ruiz. Que ha venido. Que ha venido. Hablamos de música, Judith, pero música que tenemos que hablar de nominada, canciones nominadas. Es que el otro día hablamos de los Oscars y claro, teníamos que ir un poco de tierra. Dijo Anita, ¿y los Goya qué? Así que vamos a ir hoy a los Goyas de nuestro país, ya que es un tema nuestro propio. Y si os parece, vamos a ver cuál es el primer tema que os traigo aquí. Y el vídeo es un tema de Shoel López y si os parece, pues lo pinchamos ya y lo vemos. Y es como se llama el tema de Shoel López, de la película Amigos hasta la muerte de Javier Viega. Viega. Soel ha dicho que es un reto trabajar para un guión y una temática que no elige uno y que Eco es con lo que él se quedó de la película. Lo que a él más le tocó emocionalmente y habla sobre el final de algo y su estela. ¿Qué os parece? ¿A qué hay que hacer votaciones como el otro día? Vale, pues de momento no está mal. Es un temazo. La verdad es que casi todas las que tenemos nominadas este año son espectaculares. Lo que pasa es que yo tengo Clara Favorita. Sigue, ya ahora te lo cuento. Todavía no hemos llegado, ¿no? Pues continuamos, si os parece, con La gallinita, de Fernando Moresi y Sergio Beltrán, de la película... Es Bertrán, no es Beltrán, que me he confundido yo. De la peli La Imatge Permanente. Yo catalán no sé pronunciar, chicos. La Imatge Permanente. Fenomenal, lo has hecho mucho mejor que yo, Laura. Te estoy practicando últimamente. La curiosidad de este tema es que es un tango. La gallinita fue compuesta por el argentino residente en España, Fernando Moresi Averman, y cantado por la española María José Rivas Hinojosa, una cantadora de flamenco de 66 años que fue operada en las cuerdas vocales y pensó que nunca volvería a cantar. Historia tan bonita. Es el cuerpo el que se va. Venga, va, votos a esta. Vamos a poner un máximo de cinco. ¿Qué dais a esta? Yo esto me pasa como Anita. Yo tengo una favorita. Yo no me atrevo. Y me parece que tú y yo estamos en el mismo barco. Yo se lo dejo a Anita. Oye, pues un tangazo de esta manera, ¿no? No, es un tangazo, es un tangazo, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy buena pinta, pero te sigo teniendo otra favorita. Lo siento, Judy. Yo, si quieres, me compras el voto, pero... Creo que vais mejor que es el voto. Creo que vais por la quinta. La he puesto en quinto lugar, ¿sabéis, chicos? Bueno, siempre yo te esperaba. Aquí, la favorita es la última. Continuamos. Yo solo quiero amor es el tema de Rigoberta Bandini. De la película Te estoy amando locamente, de Alejandro Marín. No sé si tenéis idea de esta canción. ¿La habéis escuchado o no? A ver, escucharla. La desplumaron igual he hecho a volar. No sé si queda algo de un romance que ya fue. Es muy Rigoberta, según la escuchas, es como... ¿Sabes qué es ella? Venga, pues esta es mi favorita. ¿En serio? Venga, esta. ¿Te has vendido? ¿Por cuánto? Yo solo quiero amor. A mí me encanta Rigoberta. Yo solo quiero amor. La película además ha sido de lo más... O sea, que te... Rigoberta sí ha sido muy llamativa este año. Por eso digo, y la película también. ¿Y la película también la has visto ya? Sí, sí, sí. Ay, vale, yo no la he visto, con lo cual no puedo deciros nada. Pero la canción encapsula la esencia y la intensidad de la historia donde se aborda el relato de una madre capaz de todo, incluso de vencer sus prejuicios por amor a su hijo. Tema popero, con una melodía pegadiza y llena de energía, como es la artista. Yo te quiero querer Sin miedo a que puedan volver ¿Las otras pelis las habéis visto o tampoco? Yo no todas, he visto varias, pero no todas. Las dos anteriores no las he visto. ¿Ricardo? Yo no, no las he visto. Bueno, este fin de semana nos tenemos que hacer el repaso, ¿eh? Ya sí, la semana que viene ya comentáis con Anita también las pelis. Venga, ella tiene mi favorita. Sí, espérate, vamos ahora con El amor de Andrea, de Betusta Morla y Valeria Castro. De la película El amor de Andrea, de Manuel Martín Cuenca. ¿Es esta nuestra fab? Sí. Narra la historia de una joven que quiere recuperar el amor de su padre y Betusta Morla, a la hora de abordar el tema, se dio cuenta que era necesaria una voz femenina. Así que se lo pidieron a Valeria Castro, que reside en nuestro país. Bueno, no solo reside, es palmeña. O sea, es de La Palma, es que claro, yo amigo con Valeria me has pillado aquí, aquí con la fibra. Te mola mucho entonces. Es que yo, aparte de que la quiero mucho personalmente, Valeria es una niña de La Palma que empezó haciendo cositas ya muy pequeñitas con la guitarra y gracias a Instagram la descubrieron. Y bueno, pues ahora ha sido nominada hasta un Grammy latino, o sea, es cierto que para lo jovencísima que es, tiene muchísima trayectoria. Y es que habéis visto que canta, que para mi gusto es una preciosidad. Y es verdad que es una canción muy Betusta, pero cantada por una voz muy distinta. Vamos a escucharlo. Bueno, bueno, votaciones. Me gusta, me gusta, de amor de Andrea, pero he votado a Rigoberta. Ah, mire, ya, pues ya está. Tú vas por esa, Anita, ¿no? Has votado a esta. Laura, ¿por dónde vas? Yo voy a quedar a ver la última y ya elijo. Eliges después de la última. Sí. Bueno, la última no tiene videoclipos, tengo que decir. O sea, yo no entiendo que una nominada a los Goyas no hayan hecho un videoclip. He buscado y he rebuscado y no he encontrado nada. Pero bueno, el tema... No, 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 este tema sí, China sí que tiene. Que me estoy yo traspapelando porque es el siguiente. Tema compuesto por Marina Herlop, para la película Chinas de Arancha Echevarría, que narra desde diferentes perspectivas generacionales la dureza de la migración china en España y los conflictos a los que se enfrentan las protagonistas. Y como de este tema no hay nada publicado, sí, o sea, me confundo y me vuelvo a desconfundirlo, ¿veis? No hay nada de videoclip. Vamos a descubrir a su compositora con Avance, Avance. Avance, Avance, Avance. Bueno, habéis visto que Marina es cantante y pianista. Ella es catalana, acaba de comenzar su carrera, con lo cual tampoco es gran conocida dentro de la industria y supongo que tendrá miles de seguidores. ¿Sabes qué pasa? Es una cosa curiosísima lo que pasa todos los años, desde hace mucho tiempo en los Goya, y tú lo sabrás, que basta que haya un cantante conocido entre los nominados para que sepas que se lo va a llevar. Sí, se está por todo lo demás. Como los votos de los académicos, yo creo que al final la música es lo que menos hacen. ¿Quién está conocido? ¿Que está Leiva nominado? ¿Leiva? ¿Que está Coquemalla? Coquemalla. Entonces, este año estamos entre Soel y Betusta. Bueno, pues alguna compositora como Avance, Avance, se puede venir también muy bien, ¿no? Lo que es la proyección de... Siempre, siempre. Y además los Goya de este año van a ser ultramusicales, porque va desde David Bisbal hasta Maya, pasando por todo lo que se te imaginen, todos están una cosa muy loca. O sea, que tendremos la vueltecita, ¿no? Ahí en medio. Bueno, pues con música hemos terminado este viernes. Buenos días, Madrid. Ahora sí cerramos semana, ¿no? Hoy sí. Hoy sí, que ayer quería estudiar. Terminamos hoy la semana, ahora 120 minutos, más información y análisis. Y más buenos días, Madrid. Hay que esperar hasta el lunes, a las 7 de la mañana. Bueno.